a pescado bueno hoy son solamente los desayunos pero si a ustedes les interesan este tipo de vídeos y quieren que yo les traiga mis recetas o lo que yo cocino durante la semana mi menú de la semana de comidas y cenas pues háganmelo saber ahí abajo para que si yo sepa que es qué tipo de vídeos que no sé es que yo les haga pero por el momento hoy son los desayunos así que espero que disfruten este vídeo muchísimas gracias por pasar por aquí si les gusta el vídeo regálame un dedito arriba y si quieren compartirlo siéntanse libre de comprar de compartirlos porque a lo mejor puede ayudarle y hacerle la vida mucho más fácil a alguien por ahí así que con esa idea lo hice de hacerles la vida mucho más fácil se los hice con mucho amor y espero que lo disfruten así que sin más hablar pues vamos día número uno y para el día número uno vamos a hacer pancakes o hot cakes de avena con plátano yo voy a utilizar harina de avena pero ustedes pueden utilizar la normal de la tienda está bien no pasa nada más adelante les voy a dar mi receta de la harina de avena y bueno aquí añadí un huevo y un poquito de leche no tengo yo medida alguna para esta receta es al ojo como veamos que va necesitando la leche es como le vamos añadiendo dependiendo cuántos pancakes vayamos a hacer pero aquí ya tengo precalentando mi comal también a donde yo hago mis pancakes yo no necesito añadir grasa porque mi comal no los pega salen perfectamente bien y estos hot cakes o pancakes están listos en segundos muchachas deliciosos son saludables muy ricos y están listos en segundos como podrán ver aquí ya están cocidos de un lado los voy a cocinar del otro y en cuanto ya están listos los voy a traer al plato los voy a acompañar con plátano a mí me encanta comérmelo con plátanos y les pongo un poquito de miel natural encima y bueno eso es todo con un vasito de leche y rápido cuando no hay tiempo de hacer algo grande pues esto es un desayuno rápido y fácil y pues podemos ponerle la fruta que gusten no necesariamente tiene que ser plátano día número 2 para el día número 2 vamos a hacer un omelette de queso súper sencillo a los niños les gusta el omelette sencillo no les gusta que les ponga yo cosas nada nada de ingredientes al omelette más que el queso así que para ello les voy a hacer un omelette de queso súper sencillo yo y para mi esposo siempre si nos gusta ponerle a un poquito más de ingredientes siempre lo hago de diferentes ingredientes pero para ellos siempre se los hago solamente con queso súper sencillo solamente es un huevo lo que hice fue que bati un huevo con un poquito de ajo y con sal y eso fue todo lo puse en el sartén y mientras está cocinando estoy picando una naranja y una fresita para ponérsela al lado a ellos eso les hace pues como que a sus ojos les parece un poco más apetecible cuando miran un poco de color un poquito de fruta y pues bueno eso es prácticamente todo lo voy moviendo alrededor asegurándome que ya el huevo está cocido y cuando ya está cocido lo volteo como pudieron ver y le añado el queso yo uso queso mozzarella pero ustedes pueden utilizar el queso que ustedes gusten me gusta el queso mozzarella como se derrite y es prácticamente el que siempre uso cuando hago mis omelettes y bueno aquí ya está listo nada de gracia tiene hacer un omelette sencillo para los niños y es simplemente es huevo muchachos y es una manera de variarle a los niños el desayuno aquí ya lo tengo listo con las fresitas y con la naranja y un vasito de jugo de manzana listo fácil y rápido día número 3 vamos a hacer un omelette de espinaca y champiñones y bueno como les dije a mi esposo y a mí nos gustan los omelettes con diferentes ingredientes a los niños sencillo pero a nosotros sí nos gusta con diferentes ingredientes en esta ocasión solamente tengo champiñones y espinacas y eso es lo que voy a utilizar para este omelette muchachas no nos limitemos usemos lo que tengamos en nuestra casa así que bueno ya lo voy a poner en el sartén voy a cocinar el omelette con la espinaca y es muy sencillo la verdad es que se mira que es bastante esta cantidad para un omelette pero es la cantidad perfecta porque el champiñón y la espinaca siempre pierden su tamaño y merman a la hora de cocinarse como podrán darse cuenta así que es muy poquita aunque se miraba que era bastante es muy poquito y es perfecto para dos huevos en esta ocasión voy a utilizar dos huevos porque lleva más ingredientes y un huevo no alcanzaría a cubrir todo así que hice lo mismo que hice en el otro omelette añadí los blanquillos con un poquito de sal y ajo y ahora lo que voy a hacer es que voy a mezclar la espinaca con el champiñón y un poquito de salsa porque me gusta un poquito picoso y bueno ya aquí ya está listo mi comalito otra vez no mi comalito mi sartencito y como podrán ver aquí me pasé unas gotitas más de aceite no me gusta tanto el aceite me gusta utilizar muy poquito unas cuantas gotitas pero aquí parece que le eché unas gotitas de más y no pasa nada pero a mí no me gusta mucho el aceite aunque yo utilizo aceite de oliva pero bueno ya aquí lo voy a dejar que se cocine un poquito más tomará unos minutos más obviamente porque es más pesado no no es sencillo tiene más ingredientes pero así poco a poco le voy chequeando alrededor hasta que me doy cuenta que ya está listo para voltearse y es el mismo procedimiento que el otro prácticamente ya que está volteado y que está cocido de lado y lado lo que voy a hacer es que le voy a añadir el queso y pues lo voy a doblar y hacer el omelette se ve riquísimo muchachos y está riquísimo es una manera de variar al huevo y bueno aquí ya lo tengo listo ya lo tengo con su fruta y un juguito de manzana día número 4 vamos a hacer unas papas con pan tostado y fruta y en este día yo voy a utilizar dos papas pequeñas no tan grandes pero las voy a partir y las voy a picar con cáscara no sé por qué pero la papa roja a mí me gusta utilizarla o cocinarla con cáscara ya sea para papa frita o para caldo y ya están previamente lavadas y desinfectadas yo desinfecto mi fruta y mi verdura con agua de vinagre muchachas es lo mejor que podemos utilizar y más seguro y saludable para desinfectar nuestras frutas siempre me gusta dejarlas por lo menos una media hora desinfectándose así que bueno aquí tengo otro cuchillito que hace las papitas también pero no es tan necesario cualquier cuchillo funciona bien yo solamente les estaba mostrando y ya están listas aquí en mi sartencito favorito como podrán ver y pues bueno ya las voy a cocinar les voy a añadir un poquito de sal y un poquito de ajo y eso es todo ustedes pueden añadir los ingredientes que ustedes gusten como les digo no se limiten yo solo utilizo el ajo y la sal casi siempre pero ustedes pueden ponerle lo que ustedes gusten los voy a dejar cocinar mientras tanto lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de leche y un huevo en un tazoncito y lo voy a mezclar perfectamente porque vamos a hacer un french toast o un pan tostado que le llaman y lo vamos a llevar al sartén vean aquí solamente vamos a mojar el pan pueden utilizar cualquier tipo de pan para sandwich o cualquier tipo de pan que sea salado que no o que sea simple que no sea dulce y lo remojamos en el en el huevo con la leche y lo llevamos al sartén eso es todo a mis hijos les encanta les encanta este pan me gusta hacérselos siempre lo sacó lo acompañamos con miel o con con cualquier tipo de miel cualquier lo que ustedes le quieran poner encima pero a los míos les gusta con con su miel encima del pan así que bueno aquí ya los estoy volteando me gustan flojitos no me gustan tan secos y mientras tanto pues voy a añadir un poquito de azúcar en un tazoncito con canela y lo voy a mezclar porque lo vamos a espolvorear encima del pan y bueno aquí ya están listas las papas y ya estoy preparando el plato papitas ya les puse un pancito tostado y un poco de fruta y aquí ya nada más les voy a espolvorear un poquito de azúcar con canela y eso es todo muchachas súper simple a la niña le gusta con quechas o le puse unas gotitas de quecha no mucho porque a mí no me gusta mucho la quecha pero aquí ya está listo y eso es todo esta es otra forma de variar el desayuno de los niños también día número 5 para el día número 5 vamos a hacer un burrito de espinaca con huevo y queso aquí está otra manera de incorporar de incorporarle a los niños la proteína en esta ocasión voy a poner el huevo en el sartén ya no lo voy a batir pero esto sería el último el último huevo que voy a cocinar aquí en este sartén por eso me esperé para hacer ese desayuno a lo último porque aquí ya si va a ser necesario lavar el sartén pero yo no lo lavé en ningún momento en todos los desayunos que hice anterior porque no es necesario el sartén se puede destemplar si lo lavamos caliente y no funcionaría de la misma manera y aparte es el mismo ingrediente así que no pasa nada muchachas aquí ya cociné el huevo revuelto ya le añadí la espinaca ya se cocinó y lo que voy a hacer ahora es que le estoy añadiendo el queso mozzarella y no lo voy a mezclar todo solamente se lo pongo encima y me aseguro que se derrite muy bien me encanta ya cuando está el queso derretido se mira riquísimo y bueno ya cuando está listo todo lo que voy a hacer es que voy a traer una tortilla al comal una tortilla de harina la voy a calentar porque vamos a hacer nuestro burrito o nuestro taquito como le queramos llamar pero esta es otra manera como les digo de variarles el desayuno a los niños súper fácil ellos lo miran de diferente manera aunque tal vez sea el mismo ingrediente y bueno pues ya está listo lo vamos a envolver y lo vamos a poner aquí con un poquito de fruta también yo aquí voy a utilizar naranja y manzana y pues bueno para irles variando un poquito aquí pero cualquier fruta está bien un poquito de jugo de naranja y listo día número 6 para el día número 6 vamos a hacer un yogur con fruta muchachas que no nos dio tiempo de hacer el desayuno no nos fijamos traemos un vasito de yogur de los de la tienda lo ponemos en el tazoncito le añadimos unas manzanitas no perdonó manzanitas unos platanitos unas fresitas y por qué no manzanitas la frutita que tengamos viene bien no importa cuál sea un pedacito de pan con mantequilla rápido lo podemos poner en el comal calentarlo o así y ponerle un poquito de canela con azúcar encima y listo no hay que frustrarnos muchacha que el niño no se vaya a la escuela sin desayunar un platito de fruta día número 7 y último vamos a hacer una avena con fruta seca este es otro desayuno que si no nos da tiempo muchachas pues de hacer algo grande no importa una avena siempre viene bien al cuerpo de los niños es muy nutritiva y saludable al mismo tiempo yo lo que hago es que pongo un poquito de agua a hervir añado la avena un poquito de canela y dos cucharaditas de azúcar yo sé que muchos de ustedes probablemente ya saben hacerlo pero no se les olvide que ahí está siempre lista que podemos hacer esto para cuando los niños si es rápido que no hay tiempo pues una avena siempre les va a venir bien a su cuerpecito de ellos y también para nosotros a mí me gusta con plátano en lo personal yo a la de ellos les pongo un poquito de pasitas y ya la que sobra muchachas pues la podemos poner en un tarroncito en un frasquito la podemos tapar y llevarla al refrigerador porque esta la podemos desayunar al día siguiente también solamente la sacamos la ponemos en un plato o en un bowl le ponemos leche si ustedes gustan yo no sé a mí me gusta con agua pero mucha gente le gusta la avena con leche también está bien si ustedes quieren y bueno al otro día funciona perfectamente bien pues bueno muchachas todas estas fueron mis ideas sencillas pero son prácticas rápidas y muy baratas de hacer espero que les haya gustado la idea muchas gracias por pasar por aquí dios me las bendiga y a su familia también nos vemos en el próximo vídeo bye bye